Ante todo gracias por dar al play, mi nombre es Kedumea y de nuevo pues un vídeo en este caso para traerles un juego que es una especie de homenaje a Doom que se llama pues MicroDoom tenemos aquí al personaje principal y lo que tiene que hacer es, pues lo que tendría que hacer cualquier personaje principal en Doom, matar a los enemigos ¿vale? manejamos con el ratón, ah mira, tenemos aquí Mierda Manejamos el ratón en la dirección del disparo y con los cursores AWASD pues al movimiento, no me acaba de gustar mucho el movimiento ¿vale? no es muy fluido los choques con la pared ¿veis? que es un poco raro, hubiera molado que fuera un poquito más no sé, más físico, más rebotes o alguna cosa así ¿no? pero como idea hacer un Doom en pequeñito no está nada mal lo chulo es que los sonidos se conservan esto no, no hay manera de abrirlo con el espacio yo creo que sin riesgo de equivocarme diría que mantiene los los niveles de originales porque yo creo esta zona la recuerdo bastante o sea exactamente no no los va a conservar pero que mucho del nivel original sí que veo aquí la lava está radiativa y aquí había, bueno aquí lo que perdemos es bueno no perdemos de todo este enemigo que había aquí que acabo de matar estaba como en alto creo recordar un poco en alto creo recordar en fin la verdad es que me he quedado sin almas vale, ahora he aprendido a cambiar de arma, o sea guay y en fin, la salida que tenemos aquí al amigo voy a curarme un poquito y bueno no voy a jugar mucho más el que a que le interese el juego puede que sea fan de Doom y quiera ver cómo han hecho un Doom 2D, un micro Doom pues tiene el juego en la descripción y puede echar una partida acá y bueno en fin, hasta el próximo, hasta el próximo vídeo venga, vamos a aventar